La natación es un deporte completo. A quienes se interesan en practicarlo, aprenden varias técnicas y logran desarrollar sus habilidades para dicha disciplina. En el curso de vacaciones de escuela de iniciación deportiva, más de 100 niños reciben sus clases en el balneario Aguatibia, del municipio de San Pedro, Zacatepec. Hemos visto el avance de los niños en cada uno de los grupos. Tenemos un total de 120 niños inscritos en el curso vacacional. Esperamos de que la mayoría de los que están inscritos puedan agarrarle amor a la natación y más que todo aprender lo que es la disciplina deportiva, aprender a nadar. Cuando se visite alguna piscina, no tener el riesgo de que se ahoguen y poder aprender algún estilo de los cuatro que tenemos en esta disciplina deportiva. Esperan los entrenadores que los participantes logren asimilar los contenidos de este deporte, donde piensan en varias actividades para finalizar el curso de vacaciones. Sí, así es. Por parte de DIJEF hemos recibido varios cursos para poder atender a los niños en esta disciplina. Hay otros siete maestros más aquí apoyándome en las instalaciones del balneario Aguatibia. Todos hemos puesto de nuestra parte para que los niños se vayan desarrollando, para que vayan perdiendo el miedo y más que todo que aprendan a nadar. Los niños y niñas se divierten a la hora de estar dentro de las diferentes piscinas del balneario Aguatibia, donde al finalizar el curso de vacaciones serán evaluados por los entrenadores de la Escuela de Iniciación Deportiva de San Marcos. Reporta R.J. Torosco.